Señoras y señores, hoy por fin es el día que todos hemos estado esperando desde hace años. Es el día en el que vamos a poder jugar el The Legend of Zelda Tears of the Kingdom y qué mejor manera de comenzar esta transmisión de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom que haciendo el unboxing de esta edición de colección. Esto es lo que diría si tuviera una edición de colección para hacerle un unboxing, pero no. Nintendo presenta The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Cero spoilers, eh. Moderador, ya lo saben. Primer spoiler, chiquitito. Adiós para siempre, de mi gana. Sí, ya sabía yo que esto comenzaba con cinemática. Igual que el Breath of the Wild, claro que sí. Claro que sí. El aura maligna es más densa. La cueva es más profunda de lo que había imaginado inicialmente. Vayamos con cuidado. Zelda, princesa de Hyrule. Y ya estoy jugando. Y ya estoy jugando. ¡Oh, oh, oh! Ya estoy jugando, banda. ¡Nómelo! Botones, botones. Botones, ok. ¿Vale? ¿Qué es esto? Mi espada maestra. Claro que sí. Mi espada maestra. Por alguna razón siento que la funda es más grande de lo que era en el Breath of the Wild. Igual y son alucinaciones mías, pero no sé. Igual estoy loco. No, no pasa nada de eso. Escudo no tengo. ¡Híjole! Ya chiflé. Ya desperté a los murciéca, a los princesa. Perdón, perdón. Cimientos del castillo de Hyrule. De Hyrule. Hyrule, como le digan. Habla. Mucha gente se ha enfermado después de entrar en contacto con el aura maligna. Pero diría que en esta cantidad no debería ser un riesgo para nosotros. Aún así, me pregunto por qué surge de los cimientos del castillo. No sé a qué nos enfrentamos, y quizás sea un peligro seguir. Pero, estando a tu lado, no le temo a nada. Ahora, Link, hay que resolver este misterio. ¡Halo, princesa! ¡Halo! ¡Halo! Sin pensarlo, no lo pienso más de tres, cuatro veces. Cinco, a lo mucho. Pero, ¡halo! ¡Súper jalo, princesa! ¡Súper jalo! Déjenme, voy sacando la fusca, digo, la espada, por si se pone feo esto. No vaya a ser. ¡Mire! ¡Eso! Sí, 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 todos mis poderes funcionan, princesa. Excepto el arco. Arco sí no tengo. Ese sí se lo debo. Pero ya veremos, ya veremos. ¿Qué hubas? Jamás pensé que hallaremos un lugar así, debajo del castillo de Hyrule. Yo tampoco, yo tampoco. ¡Oigo algo! ¡La espada! ¡Princesa, mi espada! Cuando era pequeña, una vez le pregunté a mi padre qué había bajo los cimientos del castillo. Me dijo que el acceso al lugar estaba prohibido y que nadie de la familia real sabía nada sobre él. ¡Princesa, no me está haciendo caso, pero mi espada está brillando! Esto es malo. ¡Link! ¡La espada maestra! Lo que le estoy diciendo, princesa, y no me hace caso. Creo que la espada que doblega la oscuridad está reaccionando a alguna cosa que se haya en los alrededores. Esto confirma mis sospechas, no cabe duda de que aquí se esconde algo. Desde que se confinó al cataclismo en el castillo de Hyrule, hemos descuidado un poco el edificio. Jamás pensé que sus cimientos ocultaran un lugar como este. Link, debemos ir con los ojos bien abiertos. Bien, bien, esa es nuestra especialidad, princesa. Tenemos unos ojotes. Tenemos unos ojotes. Así que no se preocupe. Qué bueno que nos dibujaron con unos ojotes. Ah, no, manches, esto de este lugar nunca lo había visto, princesa. ¿De qué está hablando? ¿Cimientos? ¿Cimientos de dónde? Esto es el sótano, ¿no? Examinar. ¡Link, fíjate en eso! ¿El qué? Son ruinas de una civilización antigua. Y aquí hay algo escrito. ¿Serán textos de los Zonan? Aquí hay más de 100 ojos, dicen en el chat. ¿Qué hubo les? ¿Qué te ha hecho, princesa? ¡Estos relieves! Tal y como sospechaba, todos los restos que encontramos encajan con lo que sé respecto a los Zonan. Fueron una civilización que, según se afirma, vivió hace mucho tiempo en la era de las leyendas. Se cuenta que poseían un poder casi divino y que su cultura prosperó en los cielos. Aunque se mencionan en muchos libros de historia, en ninguno se habla de ellos en suficiente detalle. Incluso ahora sigue siendo una civilización misteriosa de la que apenas sabemos nada. Los Zonan. Men, llevo jugando muchos videojuegos de The Legend of Zelda, escuchando de los Zonan, de los Zonan, y los Zonan por aquí, y los Zonan por allá. ¿Por fin voy a conocer a los mendigos Zonan? Princesa, ¿qué checho? Me pregunto si representan a Zonan. Tienen unas orejas enormes. No se parecen mucho a nosotros, ¿verdad? Pues a ver, usted de orejas chiquitas no tiene, princesa. Con todo respeto. Hay que ser sinceros. En todo caso, ¿cómo es posible que las ruinas de una civilización celeste acabaran debajo del castillo? Parece que hay otra cámara a continuación. Sigamos, Link. ¡Wow! Apenas empezó esto y ya estamos desvelando secreto tras secreto. Tras secreto. Tras secreto. Y más secreto. Mira, aquí hay más Zonan, orejones. Mire, princesa, síganles tomando foto. Ahí échese una selfie. Cuidado, princesa. Hay murciélagos adelante. Yo me los reviento. Usted no le pase. ¡No toquen a mi princesa! ¡A mi princesa! ¡Jamás! Nadie toca a mi Zelda. ¿Te encuentras bien, Link? ¿Estos murales? En los libros antiguos de mi familia, se cuenta la historia de una gran guerra del pasado. Una batalla en la que los pueblos de Hyrule lucharon valerosamente contra el rey demonio. Es posible que estos murales cuenten la historia de la misma guerra. Acabo de ver a Ganondorf en el mural. Acabo de ver a Ganondorf en el mural. Se parece a las estatuas que vimos antes. Es un Zonan. Y mira, estos otros Zonilianos como tú y yo. Este grabado parece sugerir que los Zonan descendieron de los cielos. Hay una leyenda sobre los fundadores de la familia real. Mis antepasados eran fruto de la unión con dioses que descendían de los cielos. Si estos murales son fiables, los dioses que provenían del cielo eran los Zonan. Debieron establecer un vínculo con los Zilianos de la superficie y juntos fundaron un reino. El reino de Hyrule. Sin embargo, un ser malvado apareció y arrebató un gran poder al reino. Esta historia encaja con la de los archivos reales. Poco después, surgió el rey demonio. Y se libró la batalla para derrotarlo. Es probable que esta imagen de los murales represente al rey demonio. Increíble. Esto es testimonio de la gran guerra de la que hablan los archivos. Los murales cuentan la historia de la guerra del destierro. ¡Link! Esto es importantísimo. Mira, Prunia fabricó esto para mí. Menos mal que la traje. Basta con apuntar y disparar. Todo quedará registrado. ¡Qué pena! Esta parte está obstruida. ¿Una bombita? ¡Una bombita, princesa! No hay bronca. ¿Qué clase de lugar es este? Creo que hallaremos respuestas más adelante. Link, debemos seguir avanzando. ¡La bombita! Pero si le aventamos una bomb... ¿Dónde está mi tableta, Sheikah? ¿Y por qué la mía parece un control de Nintendo Wii U y el de ella parece una Nintendo Switch? Hasta pareciera que el Breath of the Wild originalmente iba a ser creado para Wii U en vez de Nintendo Switch. Vale. Avancemos. Yo voy por delante, princesa, porque puede salir algún tremendo que se quiera pasar de listo. Ay, Dios. Por aquí, por aquí, por aquí. Está detrás de mí, princesa. Yo aquí la voy a resguardar. ¡Atrás, nieblas! ¡Atrás! ¡Atrás, nieblas! ¡Atrás! La princesa va a pasar. ¿Más abajo? ¿De verdad me dices que vamos a ir más abajo aún? Princesa, no la quiero asustar, pero hay más niebla que antes. Dijo que la de arriba no nos mataba, pero ¿y esta? Es mucha. Esta sí nos mata, ¿no? Espero que no. Dígame que esta tampoco nos mata, princesa. Y la música no ayuda. La música se pone cada vez peor. ¡Atrás! 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 ¡Ay, Dios! Princesa, vaya usted por delante. Yo acá le cuido la espalda. ¿Qué es eso? Avancemos con mucha cautela, Link. De acuerdo, princesa. Mira. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡MEN! ¡Nooo! ¡Linc! ¡No! ¡No! No, esto ya lo vi en Spider-Man 2, ¡no manches! ¡Verde! ¡Empezamos muy fuerte esto! ¡Empezamos muy fuerte esto, banda! ¡Qué locura! Normalmente empiezas cuando Link se despierta, pero ahora... ¡Linc ya estaba despierto! ¡Empezó muy fuerte, ¿no? ¡Se me acaba de implantar el brazo! ¡El brazo que estaba ahí! ¡Ah! 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 Ok Creo que ya despertaste Link Zelda me habló mucho sobre ti Sabes, siento como si te conociera Sufriste una herida que casi acaba contigo Pero me alegra ver que lograste sobrevivir Pero temo decirte Que el daño en tu brazo fue tal Que fue necesario reemplazarlo Esa espada ya valió Esa espada ya valió amigos Esa espada ya fue Espada maestra deteriorada La espada que doblega la oscuridad Su hoja que alberga un poder sagrado Se dañó al impactarse con el aura maligna En los cimientos del castillo de Hyrule No Usar un arma Ataca con el arma que tengas equipada Vale Ya lo sabemos Lo bueno es que lo de los botones ya nos lo sabemos Por favor tiene que cortas Vale, corta Por lo menos En lo que queda De la espada Conserva algo de filo Por lo que estoy viendo ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? A ver, en primer lugar ¿Dónde estoy? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola, voz misteriosa? Soy yo El héroe ¿El héroe? ¿Link? ¿El elegido por la diosa? ¿El portador de la espada Que doblega la oscuridad? El dormilón sin fin También me dicen ¿No te suena? ¿El que siempre aparece encuerado? Todo está funcionando ahora Pues echamos a andar el mecanismo este No estoy seguro Mira, mi energía también me la quitaron Se pasaron de lanza Mi energía también me la han quitado ¡Nuevo menú! ¿Hola? Voz misteriosa Saltar en picada Saltamos Me pregunto si en este celda Sí te puede sumergir Porque en el Breath of the Wild No se podía ¿Recuerdan? ¿Será que aquí sí se puede? Saltar en picada de nuevo Y saltar en picada Una vez más Pero esta vez con toma Profesional Verde no veo nada No sufrirás daño Al caer en agua Desde lugares elevados Ok Un cofre Un cofre Un cofre Un cofre Algo bueno Ropa Ropa por el amor de Dios Sandalias Arcaicas Y una falda Bueno Algo es algo Vale Tengo una minifalda Y Tengo una minifalda Y unas sandalias Perfecto Ya Estoy Ya estoy Allá está la salida Ahora estoy viendo La salida Pero no veo Ningún otro cofre Voy a salir Voy a salir en minifalda Nomás Vale Que acá Bueno Vámonos pues Las poderosas chanclas De la poderosa minifalda De Link Así Luego Luego Wow Pero ¿Dónde estoy? ¿Hola? ¿Qué lugar es este? Wow 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 Saltar en picada La música Mira 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 Quien está ahí ¿Paródora? Guau The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Vaya forma de hacer intros Vaya forma R para acelerar Ok Ahora Colele porque te ahogas Colele Link Porque eres débil Nuevamente Te han nerfeado Te han nerfeado A lo más nerfeado Que puedes estar Link Así que No te confíes mucho Porque te me Te me Te me vas Te me vas Con la diosita Ilia Y no quieres Gran Isla de los árboles De los árboles O de los albores Ya no leí bien Es que mi dislexia Es que ya saben ¿No? Aquello de las dislexias Epsilianas Hola ¿Alguien con vida? No hay nadie con vida Será mejor que empiece A farmear cosas Hongo celeste Un hongo muy común Que crece alrededor De los árboles De las islas celestes Al comerlo Se puede recuperar Se puede recuperar Energía vital Ok es como los hongos Normales Del Breath of the Wild Los honguitos rojos Rama de árbol Típico Típica rama de árbol Que no nos viene Nada mal Y es más fuerte Que la espada Maestra ¿Me estás diciendo Que esta rama Es más fuerte Que la espada Maestra? No me lo creo Ay Escucho un ruido Chistoso Ala Espera 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 Espérate Soy experto En combate Te lo advierto Te advierto Que soy experto En combate Ay Soy experto En combate Y ahora agarro Tu palo Y te Remato Excelente Rama de árbol Se romperá Por el dolor El golpe De un arma Justo antes De romperse Siempre será Crítico Y el doble De daño Materiales Esfera Energética Sonan Esto Cuerno de golem Recluta Ya nos estamos Topando con enemigos Sonan Si, si, si Esa tribu Ancestral Mágica Que eran considerados Dioses De los que nos estaba Hablando Zelda De esos mismos Estamos hablando ¿Qué es esto? Palo de madera Y ya Y evolucionamos De palo De rama A palo Voy a agarrar Cuantas ramitas Sea posible Porque Uno nunca sabe Mira, allá hay algo No sé qué será Pinta para hacer algo malo Amigo o enemigo Creo que no debí despertarlo Sospecho que no debí despertarlo Te he estado esperando Link Golem Ayudante Ok Es bueno Es bueno La princesa Zelda La princesa Zelda Me encomendó Algo para que te lo entregase Ah Su Nintendo Switch Digo Su tableta Tableta de pruina Esta es la tableta de pruina Se trata de un objeto Muy valioso ¿Vale? Es el reemplazo De la tableta Sheika La evolución De la tableta Sheika Supongo Sí, mira Una Nintendo Switch Tal cual Tableta de pruina Artefacto muy presado Tableta de pruina Funciones Mapa Sí Así, tal cual Tenemos el mapa Tenemos que llegar aquí Estamos a mitad del camino Básicamente Ok Tableta 5G Una tableta 5G Link Te la entrego Tal y como Había pedido La princesa Zelda La princesa Zelda Guarda en el lugar Señalado En el mapa De la tableta Te he comunicado Todo cuanto sabía ¿Dónde estoy? Este es el jardín del tiempo Jardín del tiempo Esa construcción Que puede verse A lo lejos Es el templo Del tiempo Estamos a punto De ver cosas Muy complejas Estamos a punto Ay Dios Estamos a punto De enterarnos De cosas muy complejas En este The Legend of Zelda Banda Esa construcción Que puede verse Es el templo del tiempo En el pasado remoto Esta zona Era el lugar Donde se celebraba Las ceremonias Y rituales del rey Sin embargo Ahora no es más Que un lugar desolado Que nadie visita Vale Eso se activa Con mi manita santa En busca de Zelda En busca de Zelda Misiones principales Ya tenemos misión Nos acaban de encomendar Nuestra primera misión En busca de Zelda Ya está Eso es todo ¿Y esto qué es? Un puente Muy moderno Muy avanzado Bastante refinado Claro que sí Claro que sí Manzanas Se me antojan ¿Es esto? Una esferita Oiga señor Se le cayó este jarron Aquí se lo dejó Oh Eres nuevo por aquí ¿Verdad? Si continúas avanzando Te aconsejo Que te cuides De los golems reclutas ¿Qué son los golems reclutas? Disculpe usted Los golems reclutas Son un grupo De compañeros Que se dedican A defender estas tierras Siguen fielmente Las instrucciones De nuestros creadores Los sonen Que consisten En eliminar A todos los intrusos Te considerarán Una amenaza Así que no dudes En usar la fuerza Para defenderte Quizás no esté de más Que te recuerde algo Mantén presionado La distancia Ok vale Pequeños tutos Pequeños tutos Si supiera usted Que ya me Bueno Ya le rompió un jarrón Perdone usted Y me llevo su palo De madera Si le dijeron Que soy delincuente juvenil Me voy Y me llevo este palo también Atacar a distancia Dejenme ver Si sigue funcionando El poderoso Ya no sirve Ya no jala Banda Ya no jala Lo siento mucho Salto de fe Por acá Oh Que buen clavado Ranita 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 École Rana escurridiza Mía Ya sabemos Para qué sirve Rompiendo jarrones Desde Ocarina of Time Enemigo 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 Cállese No sea gritón Están gritándole A sus compas Eso no lo compro Mi hijo Ándale Gracias por el palote Digo Este Que veloz Que veloz que soy Ese sí me dio Ese sí me dio Vale Uno menos Verde Otro menos Uy cuidado Y por último Pero no menos importante Este Saqueamos Ahora sí Nos llevamos nuestro botín Qué maravilla Qué maravilla No tenía ganas De seguir jugando Zelda No tenía ganas De seguir Explorando más De este mundo Y no puedo creer Que por fin Por fin Lo estoy jugando Se me va a salir Una lagrimita Se me va a salir Una lagrimita De lo dichoso Que me siento De que ya por fin Estoy jugando esto A ver Qué es esto Jarrón Hongo celeste asado Ok Es un honguito Ah precisamente Acababa de asar eso Pero pensándolo mejor Quédatelo Gracias Oh Ahora que me fijo Creo que no te había visto antes Discúlpame Entre las diversas labores A las que nos dedicamos Los golems Una de ellas Consiste en proporcionar Explicaciones Si tienes dudas Sobre algún tema En particular Que no te quepa duda De que trataremos De resolverlas Por ejemplo Puedo explicarte Cómo se asan los alimentos Si lo deseas No Gracias No gracias He asado demasiadas cosas Si le sé a las carnitas asadas Usted no se apure Soy del norte Soy del norte Ya le sé Soy de por allá De por De 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 Por aquellas lejanas tierras De Nuevo Iruleón Si algo sabemos hacer allá Son carnitas asadas Usted no se apure Ese es mi negocio Es mi negocio No he escuchado De los chicharrones De la Irule Ya llegamos al sitio Creo eh Este es el sitio Que nos marcaba en el mapa Oh si Y está defendido Defendidísimo Por lo que estoy viendo Este trae escudo Cuidado Este trae escudito Este habrá que dedicarle Un poquito más de tiempo A ver Master Sword ¿Qué puedes hacer? No hace un caramba No hace un caramba La espada maestra No hace nada Espada oxidada La espada maestra No sirve para nada No puedo creerlo Ándale Dame loot Dame loot No Mi loot Vale Si me lo dio Hola Vengo desde muy lejos Alguien me puede atender Por favor Ok Ahí es Este es el sitio A ver que pasa Ella no sabe Que lepsi le sabe A los fumiñuelos De hecho En el Bread of the Wild Me hice rico A base de carnitas asadas Si ustedes recuerdan Hacía montones No cuentas con el poder necesario Para abrir esa puerta Lo siento No pretendía asustarte Fui yo quien te habló antes El dueño original De tu brazo derecho Ándale Soy Raulo Dueño del brazo derecho Mi brazo es su brazo Por desgracia Debo presentarme ante ti Con esta apariencia Ya no poseo una forma corpórea A mi pesar Pero Volviendo a la puerta Mi mano debería permitirte abrirla Aunque parece haber perdido sus poderes No obstante Es posible que los recupere Si visitas algún lugar bañado Por la luz sagrada Ya sé ¿Por qué no acudes a los santuarios Que se encuentran en esta isla? ¿Esos son santuarios? ¿En serio? Sí Seguro que en ellos Está la clave ¿Me lo juras que esos son santuarios? Ya se fue el fantasma Ok Ok Mira Primero Tengo que decir Una cosa importante Ese men Si se ponen a ver la armadura De Bárbaro Del Bred of the Wild Y lo comparan con el diseño Del personaje que acabamos de ver Este men tiene arco Ahora es mío ¿Dónde está mi arco? Cinco flechas Nada mal Cuerno Y el arco Aquí está Arco de madera viejo Bien Bien, bien, bien Ya tenemos arco Estoy desviando un poquito Me siento como un mortal Sin mi parabela Sin mi parabela Me siento como si fuera un fulano Cualquiera No me siento como un héroe Ya no sirve la técnica La técnica ancestral Del chiflascorre Ya no jala Pero según vimos En el gameplay Y en todo lo demás Me tienen que dar otra ¿No? Me voy a conseguir otra parabela En algún punto Vale Este es el santuario ¿Qué santuario tan extraño? ¡Oh! ¡Wow! Ok Eso sí me apantallo No te voy a mentir Los Sonan Tenían una tecnología Mucho más Avanzada Que los Que los Sheikah ¿Me queda clarísimo? Me queda Extremadamente claro Que los Sonan Sí están más rifados Que los Sheikah Por mucho Santuario Ah Me alegra verte por aquí Este lugar es un santuario De la luz De la luz Lo Lo he imbuido De un poder luminoso Capaz de confinar el mal La luz Inunda este lugar Por lo que Podría Hacer despertar Algún poder De tu brazo Extiende la mano Por favor El sonidito Mira El clásico sonidito Ok Ultramano Ahí está La ultramano Tenemos la primera habilidad Habilidad que permite Asir Y mover objetos A distancia Sí Ya tenemos la habilidad Esa Ya tenemos la habilidad Para mover cosas Con la mente Al tomarlos También se pueden girar Y acoplar A otros A otros objetos Qué maravilla Tan maravillosa Waiting Centauro Hermano Muchísimas gracias Por tu suscripción Con Prime Un abrazo Hermano Gracias por apoyar El canal Con ese Primecito Bienvenido Mi estimado Al canal Link El Manuela Loca Y en la derecha Dice Paddy Gamer Y es la derecha Huevo No manchen Acabas de adquirir El poder De la ultramano Una de las habilidades Que Pertenecieron A mi mano derecha Te permitirá mover Y acoplar objetos A tu antojo Así podrás Crear Elementos De todo tipo Si logras Emplear La ultramano Para Atravesar El santuario En lo sucesivo El poder Te pertenecerá Ok Usar un poder Es como utilizar El magnesis En el Breath of the Wild Tal cual Tal cual Así estamos Adelante Atrás Vale Ya está Fácil Rápido Sencillo Confiable Experto Girar Mantener R Pero no llega Esto no llega Permítanme Permítanme Que esto no llega Girar Vertical Girar Horizontal Verde Como hago esto Acoplar Eso funciona Espero que funcione Verde No funcionó Todo chueco Es mi primera vez Espérenme Vale Si funcionó Verde No No funcionó Si funciona Nada más que yo soy El que le estoy regando Espérenme Otra oportunidad Todos tenemos Tres oportunidades En la vida Ya si no puedo A la tercera Ya estoy bien Mage La verdad La verdad Si a la tercera No puedo Es porque ya estoy Bien mage Sinceramente Un año y medio Vamos por más Gracias por compartir Tanto bro Gracias a ti Mi queridísimo Jera Por apoyarme Durante ya 18 meses Apoyando al Planeta Gamer Un abrazo Mi hermano Muchísimas gracias Por el apoyo Durante todo este tiempo Mira Como el que estaba Allí abajo En los cimientos Cuando todo valió Caca Me pregunto Si debería Entrar ahí Uy Cosas Ok A ver A ver A ver Esto es Madera La voy a poner Acá Y luego Voy a agarrar ¿Qué será esto? Esto es un gancho Esto es un gancho Bastante curioso Creo que esto Se lo tengo que pegar Ahí es todo O sea Tengo que ponerlo Como está aquel Verde Espero que no Y luego estos Los engancho No sé Para qué sirve Esto que estoy haciendo Sinceramente Ahí está Abrazaditos Abrazaditos Como debe de ser No ¿Qué estoy haciendo? Empiezo a sospechar Que esto no es así Tengo que agarrar Esto Y de alguna Vale 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 Uh Ya Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Ojito Hojas Separado Esto lo voy a Mirar Así Así Y luego Lo voy a poner Acoplar Lo zapamos Lo Lo ponemos así Y luego Y luego Así Y luego Lo ponemos acá Y Acoplar Wow Soy un genio Soy un geniesísimo Soy el más genio De los genios Jamás en la vida Había un genio Tan genio Como Que genialidad Amigos Que genialidad Tan enorme Este juego Me va a encantar Este juego Me va a encantar Apenas Llevamos Es que Llevamos Eh 50 minutos Jugándolo Y ya es mejor Que cualquier juego Que haya jugado En el año Recibe felicitaciones Por haber llegado Al corazón Del santuario Mira Son la pareja A continuación Te otorgaremos La luz capaz De purificar El mal Uh Guau Orbe luminoso Cristal que alberga La noble luz Capaz de confinar Y purificar Y purificar El mal Arcaico Arcaico Emite un brillo Inmaculado Vale Tengo un corazoncito No extra Damos mercurio Que el orbe luminoso Te conceda fuerza Gracias Gracias Y ya Se acabó Eso fue todo Ya Salimos del santuario Ok May the fort Be with you Dicen por acá El jera Jera Muchísimas gracias Por apoyar al canal Con esos 100 invitazos Hermano Un abrazo grandísimo Igual brother Que la fuerza te acompañe Te felicito por haber atravesado el santuario Como resultado Has recobrado uno de los poderes Si sigues avanzando Y visitas otros Otros dos santuarios Entonces serás capaz de abrir La puerta del templo del tiempo Marca los glifos Marca con glifos los santuarios Que veas a lo lejos Para que te sea más sencillo Llegar hasta ellos Sin perderte Basta con que utilices El catalejo De la tableta De pruina Como sabe Todas estas cosas El men Como sabe quien soy Como Zelda Le dijo tantas cosas En serio Sabe muchas cosas Ese men Yo lo que me pregunto es Cuanto tiempo Me dormí Porque pues si esta Canijo Si esta canijo Todo lo que sabe Ese men Me sorprende Me sorprende Lo mucho que sabe Que Zelda Le platico Ah y tengo activado El sensor del control Vale Ahí hay uno Ahí hay un santuario Me falta otro Según el dijo Que necesito dos más Ahí está el otro Lo veo Vale Déjenme Me meto en la configuración